Arrancamos las noticias con la manzana, ya que hay nueva información sobre los chips M3 de Apple con proceso de 3 nanómetros. El socio de fabricación de chips de Apple, TSMC, ya ha iniciado la producción piloto de chips de 3 nanómetros, los chips que llevarán los modelos iPhone y Mac 2023. Estos chips potencialmente se llamarán A17 en el caso del iPhone y M3 en el caso de las MacBook. DigiTimes también informó que los chips M3 contarán con hasta 4 dice, dando paso hasta 40 núcleos. El chip M1 cuenta con una CPU de 8 núcleos, mientras que los nuevos M1 Pro y M1 Max cuentan con una CPU de 10 núcleos. Por otro lado, se espera que los chips M2 se basen en el proceso N4 de TSMC o en el proceso de 5 nanómetros. Aún no sabemos cómo van a rendir, pero estos chips la verdad es que son bonardos. Qualcomm lanza Snapdragon G3X Gen1 Gaming Platform. Es un kit de desarrollo que ayudará a los fabricantes de teléfonos móviles y a los desarrolladores de consolas de videojuegos portátiles a beneficiarse de la tecnología del mismo. Qualcomm, de hecho, colaboró con Razer para crear el primer kit de desarrollo, que cuenta con las siguientes características. Una GPU Qualcomm Adreno para ejecutar juegos a 144 cuadros por segundo y HDR. Conectividad Qualcomm Fast Connect 6900 con Wi-Fi 6 y 6E para baja latencia y velocidades de carga y descarga. Conectividad Qualcomm Fast Connect 6900 Wi-Fi 6 y 6E para baja latencia y velocidad de carga y descarga. 5G y Sub 6 para juegos en la nube ultra rápidos. Pantalla OLED de 6,65 pulgadas con resolución Full HD Plus y HDR funcionando a hasta 120 Hz. Una cámara de 5 megapíxeles 1080p 60 cuadros con dos micrófonos que los jugadores pueden usar para capturarse a sí mismos jugando y transmitir en línea. Parlantes de cuatro vías en el dispositivo que cuando se combinan con audífonos habilitados para Snapdragon Sound permiten experimentar un audio inalámbrico sin demoras. Tomando en cuenta que cosas como Free Fire, Call of Duty Mobile y Fortnite son de los juegos más jugados en el mundo mundial, hacer una consola móvil que corra todos estos títulos suena bastante lógico. La verdadera pregunta es, ¿se comprarían esta consola en lugar de un buen celular? Y como les informaba la semana pasada, Qualcomm quiere ser alguien en el mundo de la PC. Qualcomm presentó el procesador 8CX Gen 3, que tiene un rendimiento de CPU 85% mejor y un rendimiento de GPU 60% mejor que el 8CX anterior, con un diseño de 8 núcleos que se basa en 4 núcleos primarios ARM Cortex-X1 de 5 nanómetros a 3 GHz, mientras que los 4 núcleos más pequeños son Cortex-A78. Sin embargo, ese diseño es más antiguo que el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 para teléfonos móviles que utiliza un núcleo primario Cortex-X2 de 4 nanómetros. Son Cortex-X1 pero están ajustados para cargas de trabajo informáticas, niveles de rendimiento muy diferentes a los de un chipset de teléfono. Dijo Miguel, alias como soy gringo, mi apellido ya no puede ser Núñez. Mike, quiero mi green card Núñez, atribuyó el uso de núcleos de proceso más antiguos a los ciclos de diseño de PC, los cuales son más largos que los ciclos de diseño de teléfonos móviles. Qualcomm habló un poco menos sobre el 7C Plus de rango medio, excepto para decir que tiene un rendimiento de CPU 60% más rápido y un rendimiento de GPU 70% más rápido que el 7C anterior. Ambos chips tienen 5G y capacidades mejoradas de Wi-Fi e incluido el Wi-Fi 6E. El chipset admite 4 cámaras con hasta 24 megapíxeles de resolución. Además, este procesador tiene cancelación de eco mejorada por inteligencia artificial y su presión de ruido, micrófonos. La unidad de inteligencia artificial también realiza la detección de rostros en el dispositivo y la traducción de audio para conferencias telefónicas entre equipos que usan varios idiomas, dijo Núñez. Ahora vamos con el equipo verde, porque con GeForce Now RTX 3080, los juegos en la nube se vuelven serios. Después de casi 3 años de pruebas en beta, GeForce Now se lanzó oficialmente el 4 de febrero de 2020. Desde entonces, los usuarios se han podido elegir entre el nivel de membresía gratuita y el nivel Priority, que tiene un precio de $50 dólares por 6 meses o $9.99 dólares mensuales, y permite el acceso al hardware RTX 2000 Glass con trazado de rayos y disponibilidad de DLSS en los juegos compatibles. Con este nivel puedes transmitir juegos hasta 1080p a 60 cuadros por segundo y disfrutar de sesiones de juego mucho más largas de hasta 6 horas consecutivas. Pero NVIDIA ahora se dirige a una audiencia más alta con RTX 3080 Tier. Con esta opción más cara de $100 dólares por un compromiso obligatorio de 6 meses, los jugadores de PC pueden asegurar el rendimiento de RTX 3080 Glass a través de la nube. También pueden transmitir sus juegos hasta 1440p a 120 FPS en PC, 1440p y 1600p según el modelo a 120 FPS en Mac y 1080p a 120 FPS en ciertos teléfonos inteligentes. La transmisión 4K HDR a 60 FPS también está disponible, pero por el momento solo estará disponible para los dispositivos NVIDIA Shield. Continuamos con NVIDIA ya que la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 de 12 GB se vuelve oficial. La RTX 2060 se lanzó el 2019 y la variante de 12 GB se lanzará dos años después. En cuanto a las especificaciones, la NVIDIA GeForce RTX 2060 de 12 GB se llevará a la GPU TU106 fabricada en 12 nanómetros con 2.166 núcleos CUDA, 136 núcleos Tensor y 64 núcleos RT. La GPU tiene una frecuencia base de 1.470 MHz y un impulso de 650 MHz. Debido a que se basa en la GPU Turing, la nueva tarjeta no tendrá tantas funciones como las tarjetas Ampere, que tienen más RT y Tensor Cores, compatibilidad con PCI Express 4.0 y un nuevo codificador NVNC o incluso una barra de tamaño variable. La misma GPU se incluyó en el X2060 Super, sin embargo, la principal diferencia es la memoria. La tarjeta tendrá un boost de 256 bits en comparación con el boost de 192 bits que está presente en la variante Super. Esto permitirá que la tarjeta alcance una capacidad de memoria GDDR6 de 12 GB, funcionando a 14 GB por segundo para un ancho de banda total de 336 GB por segundo. También vendrá con un TDP similar de 185 watts, mismo que el de la variante RTX 2060 Super. Se espera que la NVIDIA GeForce RTX 2060 de 12 GB salga a la calle el 7 de diciembre. Y vamos a la esquina roja porque AMD Radeon RX 6500 XT y RX 6400 ya tienen fecha de salida. La RX 6500 XT competirá directamente con la GeForce RTX 3050 Ti y la Intel Arc A380, mientras que la RX 6400 se enfrentará a las tarjetas gráficas GeForce RTX 3050 e Intel Arc A350. La AMD Radeon RX 6500 XT utilizará la GPU Navi 24 XT, la más pequeña de la línea RD-NADIS. El chip contará con dos matrices de sombreado para un total de 8 World Group Procesors y un máximo de 16 unidades de cómputo. AMD tiene 64 procesadores de flujo por unidad de cómputo, por lo que el recuento total de núcleos de la GPU Navi 24 es de 1024. Además de la cantidad de núcleos, cada matriz de sombreado presentará 128 kilobytes de caché L1, un megabyte de caché L2 y también habrá 16 megabytes de Infinity caché. La segunda tarjeta de la línea Navi 24 es la AMD Radeon RX 6400 que se basará en un chip XL ligeramente reducido con 768 núcleos. La tarjeta conservará su memoria GDDR6 de 4 GB y presentará relojes ligeramente más bajos pero aún alrededor del rango de los 2,5 GHz. Se informa que la RX 6400 no requerirá ningún conector de alimentación para arrancar gracias a su TDP sub 75 watts. La gráfica estará disponible en marzo aproximadamente con la intención de llegar al mismo tiempo que Intel lance sus primeras GPU Arc Alchemist. No sé ustedes pero el poder conectar simplemente una gráfica a la placa y no tener que conectar un cable más para que funcione correctamente siempre se agradece y es algo que Intel también pretende hacer como vemos en la siguiente noticia. Ahora pasamos con Intel y sus gráficas Arc Alchemist que ya van tomando forma ahora que se ha presentado las especificaciones de las variantes Arc A380. La gráfica Intel Arc A380 contará con 6 GB de memoria GDDR6. La interfaz del bus no se menciona pero es probable que sea de 96 bits como se surgió en una filtración el mes pasado. Dado que esta es probablemente la variante de escritorio veremos velocidades de 16 GB por segundos que ofrecerán hasta 192 GB por segundo de ancho de banda total. Mientras que las variantes de portátiles vendrán con una velocidad de 14 GB por segundos para 168 GB por segundo de ancho de banda. La tarjeta gráfica A380 contará con un TDP de 75 watts y es probable que no necesitemos conectarle un cable de alimentación pero también existe la posibilidad de que Intel y sus socios intenten exprimir más energía en la tarjeta gráfica para poder obtener relojes más altos y un mayor rendimiento. Se rumora que esta tarjeta gráfica está a la par de la GeForce GTX 1650 Super. Las GPU Intel Arc Alchemist también contarán con un conjunto de funciones de trazado de rayos y XESS algo de lo que carece la línea actual de tarjetas de nivel de entrada de AMD y Nvidia. No hay información sobre el precio pero dadas las especificaciones de esta tarjeta podemos esperar un precio de alrededor de 200 a 250 dólares estadounidenses. Gracias por ver el vídeo y más gracias aún porque ya le diste like. Para ver más vídeos jacarandosos pícale ahí al botón de suscribirse y en la pantalla final vas a ver algunos vídeos buenardos para que estés al tanto de las noticias más recientes o cheques los vídeos originales de temas específicos que son una joyita. Bueno bye.